No quiero que me caes la vida otra vez. Carlos, la gente cambia. Sobre todo por amor. Y me duele la piel. Podría ser tal vez que a veces me recuerde. Quizás la última vez. ¿Qué estás haciendo acá, Román? Yo no sé por qué te fui de ti. Calu, para vos todo mi amor y esta canción. Miedo a sentir, miedo a perder, miedo a vivir. Y vuelo solo, un pájaro. ¡Hola! ¿Qué haces caminando en la calle con este frío? Vení, subiste a qué te llevo. ¿Por qué habré de subirme yo a tu auto? Y porque como que me parece que los dos buscamos lo mismo, ¿no? No sé, ¿qué te parece que estamos buscando? Y digo, tipo como que no la querés recuperar a Calu vos. ¿Vos también querés recuperar a Calu? Callate, subí, ¿te querés? ¿No te vas a poner el cinturón? ¡No te vas a tener algún otro bar de ti! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahh! Gracias.